Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Launa. Hoy tenemos dos invitados. En la primera media hora estaremos conversando con Oscar Schemmel, quien es el presidente de Interlace, a quien le damos la bienvenida. Y en la segunda media hora estaremos conversando con Jorge Roy, presidente de Fede Cámara. ¿Cómo está, Oscar? Bien, bien, bien. Trabajando ya mucho, arrancando el año. Tú decías en unas declaraciones que la derecha está buscando caotizar al país. ¿Se ha caotizado el país? ¿Está el país caotizado, en tu opinión? ¿Logró ese objetivo? Nosotros estamos observando dos escenarios. Más allá de si son derecha o izquierda, estamos observando dos escenarios fundamentales en este momento. Uno, el de la caotización y neurotización de la sociedad venezolana. Son campañas de guerra psicológica, de guerra psicosocial, muy asociadas a lo que se ha venido llamando guerras de cuarta generación, que son guerras para modificar, alterar los climas psicosociales del país. Se ejecuta un proceso de acumulación de angustias que deberían dar o provocar respuestas neuróticas, es decir, respuestas irracionales, violentas, rupturas del orden establecido. Estas campañas no hacen falta ni líderes, ni mensajes, ni propuestas, ni ofertas. Lo que hace falta es rabia, incertidumbre y pesimismo. Ahora, para que una campaña de esa naturaleza pueda surtir efecto, tiene que haber condiciones para que ello ocurra. Claro, de hecho, una de las variables en las que se sustentan estas campañas es exacerbar los problemas, sobredimensionar los problemas. Y además, mediante una campaña de rumores, generar un clima de angustia. Hace apenas una semana, en las colas, la gente estaba comprando velas, no solamente alimentos, sino velas, porque venía un golpe de Estado, porque iba a ocurrir un magnicidio, porque se iban a producir saqueos generalizados, porque iba a haber un estallido social. Y eso genera angustia. Esas angustias no desaparecen, se acumulan. ¿Qué pasa en Venezuela? Porque esta acumulación de angustias todavía no ha desencadenado una respuesta neurótica, es decir, una respuesta irracional, violenta, donde no importa el día después, sino salir de aquella situación y de aquellos responsables o de aquella figura que tú piensas que son los responsables de tu angustia. Entonces, estas estrategias han sido aplicadas en diferentes países con bastante éxito en muchos casos. ¿Qué pasa? Porque la angustia, esta acumulación de angustias, que viene ya de años, esta acumulación de angustias no desencadena una respuesta neurótica, porque el venezolano piensa que el caos o las salidas violentas, irracionales, inconstitucionales, pueden empeorar la situación. En la encuesta que aplicamos la semana pasada, en números preliminares, con el 90%... Pero antes de entrar en esos números, ¿eso toma cuerpo? Sobre todo si el gobierno no toma medidas que lo eviten. El gobierno ha hecho lo que tiene que hacer para evitarlo. No, el gobierno denuncia la caotización, denuncian las campañas neuróticas, pero no tienen ninguna estrategia para enfrentarlas. ¿Económica, política y comunicacional? Por un lado, la gestión económica, y por otro lado, la gestión comunicacional, que de alguna manera permita reducir la incertidumbre y restablecer la esperanza. En este momento, los venezolanos... ¿Cuando tú hablas de restablecer la esperanza, porque la esperanza se perdió? Porque no está clara, porque hay mucha incertidumbre. La gente piensa que la situación puede empeorar. La mayoría de los venezolanos piensa hoy que la situación puede empeorar. Y los datos son muy claros con respecto a la angustia, a las angustias acumuladas. La mayoría... El 67% de los venezolanos... Esto es una encuesta que aplicamos la semana pasada en todo el país. 1.200 entrevistas... Estratificadas. 67% considera que un estallido social empeoraría la situación. Los venezolanos no están buscando un culpable en este momento. Están buscando respuestas y soluciones. Tanto así que solo el 2% de los venezolanos piensa que la solución puede estar en salir a la calle a protestar. Solo el 2%. La mayoría, más del 60%, plantea soluciones democráticas, constitucionales. Soluciones que tienen que ver más con la gestión. Estas estrategias de caos, de caotización y neobrotización, sobre todo son muy acertadas cuando no hay alternativa. Que permita la alternancia democrática. Que permita, para esa alternativa, convencer, persuadir, entusiasmar a los venezolanos con respecto a un futuro mejor. O a una propuesta mejor. Hoy, solo el 18% de los venezolanos expresa simpatías o adhesión con los partidos de oposición. ¿Y con el gobierno? Con el gobierno está en sus niveles más bajos en los últimos dos años. Estamos hablando de uno de cada tres venezolanos.